Y fue una respuesta muy bonita por parte del público ayer. Ay, sí, muchachos. Bueno, yo qué puedo decirles. Yo no quisiera estar dando entrevistas porque para mí... Lo sabemos, lo sabemos. Pues, este, pararme ayer en el escenario fue muy duro, muy difícil y a la vez muy emocionante de todo el cariño que recibí del público. Y bueno, no tengo con qué pagar todo el amor que he recibido por las redes de gente que no conozco, que me ha compartido muertes de sus hijos, que han orado por Julián, que me han dado tanto, tanto, tanto amor que sin duda ha sido un aliciente en momentos tan, tan difíciles, ¿verdad? Maribel, vienen momentos tan bonitos que incluso se estrenó en Estados Unidos, pues la más reciente película donde participó, pues, nuestro querido Julián. Sí, pues íbamos a estar juntos los dos en esta alfombra roja y teníamos mucha emoción de estar en este evento porque todo surgió a raíz de que Julián una vez fue a cantar a Estados Unidos y eligió un caballo y los dueños del caballo eran de este centurión, este caballo era un caballo de Costa Rica que llegó medio muerto a Estados Unidos y la dueña que tenía cáncer compró el caballo porque lo veía morirse igual que ella y como el caballo empezó a recuperarse, ella se fue recuperando y al final le hizo un rancho centurión al caballo y Julián montó este caballo entonces esta pareja de americanos adoraban a Julián y querían que fuera el protagonista de la película pero Julián en esa época no tenía la visa de trabajo y no la pudimos sacar y total que no hizo el protagonista pero cantó cuatro canciones de la película Yo sé, porque aparte después de la experiencia que tuve con Julián que de verdad les quiero decir que yo ya no le tengo miedo a la muerte porque después de sentir a mi hijo que lo vi lleno de luz con una sonrisa increíble y que me abrazó y cuando me abrazó sentí la luz donde él estaba y dije, Dios mío, es que de aquí soy y no porque me quería ir con Julián para morirme ya sino porque siento que es que de ahí venimos Está bueno, no bien lo que le sigue entonces yo digo yo ya no le tengo miedo a la muerte no hay que tenerle miedo a la muerte Dios nos espera del otro lado y esa es la verdadera vida y no porque yo no viva feliz la vida amo la vida pero sé que ya mi concepto de la muerte es totalmente diferente Maribel, la fortaleza es tu nieto me imagino que bueno pues obviamente es el motor y es lo que te queda realmente de tu hijo totalmente ese nieto pues para ver a Julián chiquitito y el tiempo que me toque cuidarlo y protegerlo a él y a mi nuera que la adoro también porque es una niña que mientras esté en mi tutela la voy a cuidar y la voy a amar y me preocupo cuando come y que coma bien porque luego no come bien y yo, tienes que comer y me siento con ella que come la quiero mucho y le pido mucho a Dios para que pues dirija sus pasos y que en algún momento mi preciosa Imelda pues yo sé que va a tener que rehacer su vida es una niña muy guapa muy joven y sé también que mi nieto que no quisiera desprenderme de él en algún momento voy a tener que hacerlo y le pido a Dios que pues me dé valor para entender todas esas fases que uno tiene que entender que no puedo ser propiedad del niño pero mientras lo tenga conmigo lo voy a proteger y de lejos a donde esté siempre voy a estar protegiéndolo y cuidándolo y amándolo y dándole todo lo que necesite ¿qué te fortalece? me fortalece mira primero que todo el cariño de mis amigas esta mujer estuvo conmigo la noche que murió Julián ella llegó a los 20 minutos y estuvo nunca voy a tener con que pagarle todo el amor que me dio y todo el cariño porque son momentos muy difíciles tener amigos en ese momento el apoyo de tanta gente compañeras artistas que bueno me apoyaron tanto que me dieron tanto amor y del público que no conozco porque entiendo que la gente que me conoce me quiera unos sí otros no pero la mayoría todos te quieren nosotros todos pero independientemente yo sé que Julián es parte principal de toda la familia ¿en algún momento permitirías que fueran parte de sus cenizas a Julián lo hemos conversado Marco y yo que tal vez alguna parte de las cenizas de Julián pudieran estar con su papá un poquito ¿verdad? porque yo no me quiero desprender de todas pero tal vez un poquito porque Julián pues parte de su infancia la vivió en Julián la amaba a los caballos y obviamente amaba a su papá entonces tiene una casita ya Julián en una mina que pues nunca la hemos reestructurado y ahora pues va a ser para José Julián pero ya lo pensaremos muchas gracias que Dios los acompañe gracias chicos gracias 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 que Dios los acompañe gracias Maribel yo vengo yo vengo gracias gracias Maribel gracias gracias porque cuál tiene una foto gracias 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 gracias